Hola amigas cómo están miren ahora aquí ya es el siguiente día de que prepare la carne y me encuentro aquí tengo una hielera donde yo voy a poner mis tacos de canasta en lugar de una canasta pero ustedes pueden poner una canasta si ustedes quieren también tengo una olla de agua hirviendo porque ahorita les voy a decir qué es lo que yo voy a hacer con esta agua hirviendo ok bueno amigas y amigos como pueden ver miren aquí tengo una hielera muy bien limpia yo ya le puse aquí y de agua caliente miren esto es lo que lo que yo voy a hacer miren recuerdan la olla de agua caliente esto fue lo que hice miren yo sé que se han de estar preguntando pero qué está haciendo carmen agua caliente en la hielera si esta hielera así como vieron que la dejé con agua caliente hirviendo más o menos que le puse como unos 3 4 litros de agua hirviendo ahí la voy a dejar 20 minutos en 20 minutos yo voy a tirarle el agua y voy a secarla muy bien por dentro para explicarles cuál es el siguiente paso esto hará que nuestros tacos se guarden lo más caliente posibles calentando la hielera también con agua caliente y la tiramos así como les dije ya nuestros tacos se van a guardar muy bien calientes ok bueno pues ya les enseño el siguiente paso bueno miren como pueden ver ya se sudó muy bien miren cómo sale lo caliente está la hielera totalmente caliente toda desde la tapadera toda 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 está caliente ahora lo que voy a hacer voy a tirarle el agua ok ahora una vez que ya le tire el agua a la hielera ahora si miren con un trapo muy bien limpio vamos a secarla toda 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 muy bien sequecita déjame decirte que si tú vendes tortillas de tortillería esta es una muy 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 buena opción cuando quieres mantener o llevar tus tortillas calientes o si o de cualquier tipo de comida que vendas calentando la hielera así esto está fenomenal guardan hasta cuatro horas te guarda lo caliente ahora para que no se me enfríe rápidamente para que no se me enfríe después de haberla secado con este trapo miren hasta la tapadera se siente caliente ok por fuera se siente lo caliente en la dejé de 15 a 20 minutos ok si tienen chance de dejarla bien 20 minutos háganlo ok se calienta bien 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 así como lo hice yo 20 minutos ahora lo que voy a hacer quiero que vean lo que voy a hacer bueno miren ahora quiero que vean este papel es bien bien importante yo con este papel me acabo rollos y rollos porque es papel de envoltura miren trae 120 hojas dice 24 por miren 24 inches por 24 inches miren 60 por 96 centímetros miren este packing que dice paper es papel de envoltura de la marca del pato miren ok y lo compre en walmart yo me acabo paquetes y paquetes porque este papel es como el papel de mexico es como papel de envoltura miren bueno y una vez que vieron que tenemos el mantel en la hielera adentro como si fuera la canasta voy a poner esta bolsa blanca transparente por dentro y vamos a acomodar bien la bolsa así como ven que estoy haciendo miren y vamos a agarrar miren el pliego de papel aquí tengo por ejemplo tres pliegos de papel así y los voy a poner hasta abajo y miren ahora si miren en esta parte de aquí de abajo que ven ahora si ahí voy a empezar a poner los tacos ahorita en mientras voy a cerrar para que la hielera se guarde lo caliente tengo tres paquetes de tortilla de la tortillería ok aún están calientes y muy blanditas miren están miren muy blanditas y no se no se no se cortan entonces déjenme enseñarles aquí aquí por ejemplo aquí tengo la carne de cebrada que vieron que dice y la encuentran ya en el canal carne para tacos sudados o tacos de canasta en este tengo la papa también abajo le tengo prendido en el más bajito en el que dice en estufa hay una parte que dice keep warm que quiere decir mantenerlo caliente entonces eso es lo que tengo aquí nada más tengo la carne caliente la papa caliente los frijoles también calientes y este es la grasa que le saque a la carne donde la dice está bien caliente es la manteca miren como pueden ver está hasta hirviendo entonces ahora les voy a enseñar miren entonces aquí tengo la carne la papa y los frijoles aquí está la manteca miren como pueden ver hirviendo hay dos formas de hacerlo miren les voy a enseñar hay sumergiendo la tortilla así como ven miren eso es lo que me gusta a mí de mis tacos que quedan bien rojitos a lo mejor si van a decir sí también bien grasosos pues ya sabemos que estos tacos así van grasosos verdad entonces le ponemos este lo hacemos de frijoles por ejemplo este lo hacemos de pata que ya próximamente encuentran los guisos de como guiso yo todo aquí así y la carne también así miren y de aquí van vamos y lo ponemos directo a la hielera así y cerramos para que no se enfríe ok les quiero enseñar de la manera que es tradicional y más rápido miren le ponemos la carne así por ejemplo estos los hacemos todos de carne recuerden que la tortilla está muy bien caliente la carne también está caliente y luego le vamos a vaciar la grasa encima que también está muy caliente hirviendo verdad y ahora si miren en lo que voy a poner estos tacos yo tapo la carne para que no se me enfríe y miren y aquí estoy miren ahora voy a poner así miren quiero que me miren lo que voy a hacer yo voy a poner de este lado los voy a acomodar así miren como en una tendalada y aquí voy a poner de este lado los voy a poner los de carne los de papa y los de frijoles ok y si miren aquí como está hirviendo la grasa miren bien caliente vamos a agarrar un cucharón así miren bien bien caliente y vamos a ponérselo así miren así como vieron que le puse y ahora le voy a poner ahí encima la otra tendalada de taquitos de carne recuerden que esta parte van a ser los de carne así y vuelvo a agarrar otro cucharón de aceite bien caliente de grasa así y una vez que vieron que le puse la grasa voy a tapar así miren voy a tapar muy bien en lo que en lo que preparo los otros tacos voy a cerrar para que no se me enfríen ahora voy a hacer otros miren así de frijoles de esa manera ponemos los frijoles en toda la tortilla en todo el taco ok ahí va de nuevo miren le hacen así con este con el dedo gordo le hacen así y ya quedó los frijoles por todo el taco miren ok ya después una vez cuando ya tienes mucho tiempo vendiendo tacos pues ya se te hace muy fácil hacerlo verdad bueno pues miren como yo ya tengo aquí ya tengo otro plato de tacos de frijoles listos ahora voy a abrir otra vez aquí miren ya se ve acá abajo mijo por favor y miren ahora voy a acomodar los tacos de frijoles uno tras otro así como ven miren uno tras otro y yo ya voy a saber que los del medio son de frijoles los de acá son de carne y los de la orilla van a ser de papa y una vez que ya acomodamos la tentalada le vamos a aventar la grasa bien caliente ok vamos a tratar de esparcer por toda la tortilla y ahora sí vamos a aventarle la otra tentalada miren estos van así entonces estos van a ir a lo contrario para que sean fácil sacarlos cuando los estemos sacando y despachándoselos a los clientes y le ponemos la cucharada de grasa hirviendo ok esta grasa tiene mucho mucho sabor porque fue donde guisamos la carne así entonces de esta manera vamos a volver a tapar otra vez con la bolsa mayna también y con el y tapamos mientras que traigo la otra tentalada y así voy a hacer hasta terminar ahorita voy a hacer los de papa tapamos y esto nos dura hasta cuatro horas lo caliente las primeras dos horas están calientes las otras dos horas están bien tibios nada más como les digo miren están bien tibiecitas porque les digo son las las agarré de la tortillería entonces esto hacemos miren ahora vamos a hacer los de papa miren y vamos a hacer el mismo proceso recuerden ponemos ponemos la papa y luego hago esto resbalo con el mismo dedo y le hago así al dejarlo y fíjense como queda la papa por toda la por todo el taco ok va de nuevo miren le pongo la papa así y con la misma mano resbalo el dedo así y miren como se trae la papa por todo el taco ok entonces una vez que ya le agarran ustedes se vuelven diestros ok y ahora voy a hacerme pues todos los de papa miren estos enchilé la tortilla por un lado y por otro con la grasa y le puse la carne así porque miren quiero enseñarles de todas formas de como a ustedes se les haga más fácil de esta manera miren también podemos embarrar la tortilla de un lado y por otro así como les enseñe al principio verdad esto pues ahora sí que ya es al 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 como ustedes se hallen mejor verdad a mí me gusta de las dos formas sinceramente me gusta así que toda toda así me aseguro que toda la tortilla sale enchilada por un lado y por otro verdad así miren básicamente ya terminé de de los tacos una vez que ya terminé le pongo así con el papel hago esto miren cierro el papel y luego la bolsa así y les digo y por último cierro el mantel así miren y de esta manera mis tacos están bien bien calientes y ahora sí vámonos a venderlos y pues le doy una limpiadita aquí a la a la a la hielera porque hay que al cliente entre más limpios nos vean que somos pues el cliente le da más confianza de comprarnos verdad y pues nada amigas y amigos así que vámonos a venderlos y allá nos vemos donde los voy a ir a vender para que sepan dónde es donde los vendo ok en esta ocasión pues básicamente estoy utilizando los mismos trastes también traigo tejuino ando vendiendo tejuino pero a la diferencia que ahora ando vendiendo los tacos de canasta verdad como ya vieron que los preparé ahora estoy donde los estoy vendiendo ok y así es como yo los sirvo miren aquí tengo los tacos aquí tengo popotes vasos aquí tengo el jarabe para el tejuino en esa hielera de ahí miren ahí tengo el hielo que voy a utilizar para hacer el tejuino yo vi que les gustó más en el estilo de la ninja así tipo granizado entonces así es como lo voy a hacer miren aquí tengo salsa aquí tengo salsa limones lechuga cebolla algo que les quiero comentar es que cuando ya ahí atrásito traigo otra hielera que cuando ya termino y me voy a ir a otra parte como a una lavandería a donde sea a vender yo la lechuga y la cebolla la pongo en la hielera solamente la tengo aquí ahorita para despachar los tacos igualmente con la salsa ok así que voy a servir los primeros tacos entonces una vez que tenemos nuestra caja o dependiendo si el cliente los quieren plato para comer aquí entonces ya los agarro una vez que ya puse cierro rápidamente le pongo el papel le cierro y le pongo el mantel y cierro rápidamente para seguir conservando lo caliente de los tacos ok miren aquí tengo ya tres tacos entonces lo que hago cortale miren entonces miren lo que hago le pongo un puñito de lechuga aquí y le pongo un puñito de cebolla aquí y ya que el cliente le ponga a su gusto verdad entonces aquí tengo la salsa miren que muy pronto les voy a traer como preparo la salsa le pongo la salsita miren así la salsa procuro que no esté le puse carne, frijoles y papa ok y luego también agarro un limoncito así y se lo pongo aquí miren y los tacos si acaso se nos manchó un poquito hay que limpiar bien miren así ¿estamos a ir a los tacos? 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 ¿graba también? si y volteala ¿está grabando esto por acá? no no estoy grabando ustedes llegan no pasa de que sean famosos en el youtube hombre al contrario aprovechen ahí me mueven los tacos venga pa acá voy a poner cuatro porque estoy segura que si les van a gustar le pongo la lechuga dentro o lo quieres a un ladito la lechuga ¿Hacia arriba se lo puedo poner? ¿Arriba? ¿Se lo puedo poner aquí? Adentro, sí, adentro, ¿verdad? Poquita nomás. ¿Cuánto cuesta la taca? Los doy a 3 por 5 dólares. Ok. Pero ustedes, como quiero que regresen a los tacos, les voy a dar 4 por 5 dólares. Ok. O también tengo otra especial. Tengo otra especialidad. Si no te gustan, no los pagas. Pero si te gustan los pagas, doble. Ah, pues sí, me muero, sí. No, no me van a gustar. Dame otro 5, no me gusta. ¿Verdad? Me agarré el sabor de acá. ¿Cómo ven? ¿Cuál quieren? ¿Cuál especial quieren? ¿La de 4 por 5 o la de... 4 por 5. ¿Sí? ¡Ay, qué codos! A ver, trámalos, a ver qué tal. Ah, mira, aquí puedes coger una servilleta. Poco una coja. Aquí traigo yo, Pat, sí, también. ¿Ahora lo traigo todo ahí? Sí, no, yo traigo todo aquí, olvídate. Sí, te échale mordida al taco, ahorita te despacho la soda. Oiga, no le gustó. ¿No le gustó? Ah, no, que no se preocupe, no los va a pagar, entonces. ¿No vas a ir a ver a la novia para ponerte la cebolla? No. ¿No? ¡Ah! No le ponemos de todo. No, de cebolla no es de todo. Nada. Ya traigo esa hielera, traigo agua de agua. Traigo tejuino, ahí. ¿Qué es eso? Tejuino. Eh, es una bebida que se hace con masa, tamalindo, así como bien refrescante, pues. Ahí está. Ahí está. ¿Listos? Ah, no, estos son para acá. ¿Vas a comer adentro? Oiga, ¿y cuánto va a ser lo mío? Una Pepsi y cuántos tacos? Ah, cinco dólares. Ok. Barato, como en la huerta. Cinco dólares con todo y la bebida, con todo y la Pepsi. A ver, pero posen para acá, pues. A ver, vengan, vengan. ¿Una foto o la foto? A ver, una foto. A ver. Sale, pues, sale, sale. A ver. Primero nos voy a entrevistar qué tal. ¿Les gustaron los tacos? Están buenísimos. Bien buenos, machín. Sí. Lo he probado hace un poquito, pero también buenos. ¿Sí? Ok. Ah, bueno, la foto. Espérense, espérense la foto. Es que me preguntaban que dónde conecté la ninja. Que ahí me vieron meter el tacuino y me dicen, es que no puedo entender dónde conectó la ninja. Entonces yo les quiero decir que aquí mi amiga Patty me dejó conectar la dueña de... A ver, haga su promoción. La dueña de Patty's Beauty Salon le dejó conectar la ninja. La ninja. Para que ella pudiera, la licuadora, pues. Para que ella pudiera... Así es. Estar haciendo sus tejuinos ese día. Igual ahora vino a vendernos taquitos de todo, de papa, de frijoles, son tacos de canasta. Son dados. Ajá. Tacos de canasta. Ándale, esos andamos. Sí, quería darle personalmente para que vean que yo soy bien agradecida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya saben cuando quieran venir aquí a vender. Venganse los fines de semana también. Hay mucha gente aquí en el salón de Patty's Beauty Salon. Ok. Entonces, ¿quiere plato para llevar o para aquí? No, para aquí. Para aquí, ok. Que tengo que ir así en las cositas. Oh, sí. Ah, no, primero como. Mi mamá decía que primero es comer que ser cristiana. ¿Cómo va? ¿Voy tú? ¿Estás listo? No. Le ponemos su salsita. Vámonos pues. Generosas. Que si se enchila. Pues ni modo, que le tome la pe... Sí, si se enchila. ¿Y no está enchilosa la salsa? No, no está enchilosa. Usted cómale sin miedo. Ok. Digo, sin miedo a enchilarse. Sí. Y como no va a ir a ver el novio, le ponemos más cebollitas. Sí. ¿Cómo no? O sea, ¿qué hace alguien? Pura cebolla. Pura cebolla, a ver. Y pósele ahí para la cámara y dígale, no sé. Miren, vénganse los taquitos de canasta aquí, miren. Aquí con nuestra amiga que hizo ahora taquitos de canasta. Y la que no vaya a ver al novio, échele más cebolla. ¿Sí? Y pues bueno, aquí estoy con uno de mis clientes que quiere tres tacos y los va a probar y me va a decir a ver si le gustaron. Pero así como lo ven con el nopal en la frente, dice que no habla español. ¿En serio? ¿Quieres hablar español? Nada. Ok, dígamos algo para mis seguidores. No sé, estos son buenos. Voy a ir a romperlos ahora mismo. Dicen que no son buenos, pero que no saben. Ahorita los va a probar, ¿ok? Ok, gracias. Muchas gracias. ¿No? Ok, sí, sí. ¿Y soda? La soda. Ah, la soda. ¿En plato o en caja? En cajita? Ok. Es que en cajita se pueden tapar, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Tengo de carne, de frijoles y de papas. De carne. ¿De carne? Ok. Sí, pues para frijoles en la casa, ¿verdad? Ok, ahí va, $5. Gracias. 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 Adiós. Y como yo sé que les encanta que yo le muerda a la comida, así que, miren, para que se antojen y vengan y me compren tacos, o simplemente los preparen para su familia, ok? Miren, realmente deliciosos, así que, por favor vengan, cómprenme los tacos, aquí estoy los fines de semana en Patis Beauty Salon, acuerita de Patis Beauty Salon. Así que, vamos a probar los de frijoles. Realmente deliciosos, anímense a prepararlos o venir a comprármelos. Y, pues, aquí tengo jabón para cuando necesito lavarme las manos, miren. Y, pues, así es, amigas y amigos, así es, de aquí le voy a dar a la lavandería y donde haya mucho hispano, ahí me voy a parar y voy a ofrecer mis tacos. Ok? Y, pues, espero que les haya gustado como yo vendo mis tacos, espero como les di la idea, cualquier cosa, si se me olvidó algo, pregúntame aquí en los comentarios, suscríbete si aún no lo estás, comparte el video. Si conoces a una persona que vende tacos, recomiéndale mi video, a lo mejor le puede servir algún tip de los que yo hago. Pues nada, amigas y amigos, los quiero un montón. Gracias por ver mis videos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!